Acceso a la justicia a las personas con discapacidad es el nombre de la charla que se realizó este viernes en la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón aquí en San Isidro de El General. La actividad fue organizada por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, sede Región Brunca, con el apoyo propiamente de la Unidad de Acceso a la Justicia del Poder Judicial. Se tuvo la participación de Melisa Benavides Víquez, quien es la jefa precisamente de esta unidad. El objetivo era brindar información sobre el derecho a la justicia a las personas con discapacidad y cómo tener acceso a ella. El Poder Judicial hace muchísimas acciones en favor de la población en condición de vulnerabilidad y la oficina a mi cargo tenemos esta clase de acciones para empoderamiento ciudadano, empoderamiento de sus derechos, de los derechos humanos y de las acciones que hace el Poder Judicial en favor de esta población. Entonces el día de hoy la idea es transmitir estas herramientas, estos conocimientos, estas políticas para por supuesto mejorar el acceso a la justicia de personas con discapacidad. Primero que todo un repaso de los derechos humanos de las poblaciones en condición de discapacidad que ya tienen a través de las convenciones, de los instrumentos internacionales y por supuesto de las normas aprobadas en Nacional y en la Constitución Política. Pero también es poner en conocimiento de la ciudadanía las políticas, los lineamientos, todas las acciones que tiene el Poder Judicial que se han aprobado y que son justamente para mejorar eso, el acceso a la justicia para que no existan barreras de ningún tipo, ni idiomáticas, ni de materia, verdad, técnica, ni de ningún tipo, sino que la justicia se adapte a las necesidades de la población y lo que ellas demanden. Muy importante, verdad, como le decía, que las personas conozcan que tienen derechos, reconozcan que tienen derechos y sobre todo que no solamente es ese derecho, el derecho se violenta si no hay un acceso real, verdad. Entonces hace unos días tuvimos también otra actividad donde se les hacía la consulta a la población con discapacidad y a familiares qué productos de apoyo, qué necesidades tenían para poder accesar realmente a ese derecho. Entonces ellos mencionaban entre algunas cosas, por ejemplo, el tema del intérprete de lesco, fue el que más mencionaron la población sorda, verdad, cuando llegan a un juzgado, cuando llegan a hacer una consulta y que no hay intérprete de lesco y que no se pueden comunicar, que no los entienden, verdad, eso entre muchas otras. Entonces estos espacios son fundamentales para reconocer como personas ese derecho y sobre todo para ver cómo podemos mejorar cada día más los espacios y el acceso de forma igualitaria, equitativa e inclusiva a toda la población. Muy importante temas, por ejemplo, qué sucede con las personas quienes tienen alguna condición de discapacidad cuando se acercan a los diferentes despachos judiciales. Aquí les contamos. El Poder Judicial tiene procesos para ello, verdad, tiene una lista de intérpretes en idioma lesco, además de todos los ajustes razonables que las personas requieran se tienen que aplicar en el Poder Judicial porque esto es una obligación venida de la Convención para personas con discapacidad. Entonces, siento que el Poder Judicial tiene como su marco la ley y los instrumentos internacionales, tenemos que aplicar todo ello. Muy importante la participación ciudadana porque nos llevamos con nosotros los insumos que ellas nos dicen que requieren para mejorar nuestro servicio de administración de justicia. Entonces, efectivamente, dependiendo del tipo de discapacidad que la persona tenga, así tienen que ser los ajustes razonables, además de la edad y cualquier otra situación que aumente esta vulnerabilidad frente al sistema de justicia. También tuvimos la oportunidad de conversar con una persona en condición de discapacidad de la comunidad sorda del Cantón y nos da a conocer su opinión sobre esta charla. Pienso que aquí, del MEP, para los sordos es importante saber de la justicia, de estudiar. Antes no se podía, pero ahora hay nuevas leyes, derechos que les enseñan con el ESCO. Es importante que les den la oportunidad también a ellos como población sorda sobre ese tipo de capacitaciones. Yo pienso que las personas sordas quieren poder participar en aprender, estudiar para el futuro. Antes no se podía, pero ahora sí. Entonces, todas las personas sordas pueden estudiar, ser estudiantes. Y sin duda, también la participación de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial es sumamente valiosa en este tipo de actividades. Desde la Contraloría hemos realizado esfuerzos para que la población con discapacidad pueda tener un acceso total a la justicia. Y el Poder Judicial nos preocupa también brindar las herramientas, las ayudas técnicas, sus productos de apoyo, para que la población pueda, como digo, tener todo el acceso a la justicia dentro de las instalaciones del Poder Judicial y poder brindarles todas las herramientas. También hemos hecho en el pasado reuniones con la comunidad de acá de Pérez de León porque nuestra intención es conocer cuáles son sus puntos de vista, que nos den sus oportunidades de mejora y que nos ayuden a fortalecer, a crecer como institución. Este tipo de charlas también se llevan a cabo en diferentes partes del territorio nacional. El jueves se realizó en el Cantón de Cotobrus con una amplia participación de la población con discapacidad, ahí en conjunto con la municipalidad y también con las organizaciones quienes agremian a esta población. Así que ese tipo de charlas buscan precisamente motivar a las personas y que conozcan más de lleno lo que es el tema del acceso a la justicia en el Poder Judicial. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro en TV Sur Noticias.